Muy buenas a todos gente, que tal estáis y bienvenidos una vez más a Minecraft Jogbox Y como podéis ver he salido a investigar un poquito a ver que tenemos por aquí y hemos encontrado aquí un... Vaya por dios con el delfín coño Y hemos encontrado aquí un tipo de isla pirata que está cargada de gente con armaduras Me cago en 10 que armaduras tienen Las voy a llevar bien llevadas y me la voy a jugar muchísimo Pero, en fin, en fin que hay no? A ver, vamos a guardar el white point Piratas, jaja, y lo ponemos en rosa Jajaja, que graciosos, son piratas Bueno, se me ha hecho gracia, sí, se me ha hecho mucha gracia Tenemos ahí un barquito también pirata y a ver que tal sale el ataque El ataque Si sale bien me cago de vivir aquí, me ha copado, me hago mi segunda casa aquí A ver, tenemos que hacerlo con cuidado que estos me meten unas hostias grandes Ya me veo Venga, has llevado una Y es más Venga ahí, eh, eh, pilla Que te gusta Hijo puta Me ha envenenado Venga Venga Pilla ahí Ay, me ha metido un franco Tireador Eh Hijo de puta Cago en su abuela Sí, y no te doy, ¿no? Nada Oye, tío Que te mu... ¡Te mueras! Coño ya El que me va a matar va a ser ese Es que me la estoy jugando mucho, eh Mirad como me la juego por vosotros, eh Para que luego digáis Vamos a hacer la técnica del... Del... Nacho Trepar cual macho Por una catarata Parida, parida, parida Estoy muy fuera Estoy muy fuera, estoy muy fuera Muy fuera, amigo, amigo Amigo Quien dice amigo dice moro Quien dice moro dice ateo Quien dice ateo dice... ¡Mira mamá como es calo! Me pregunto cuándo durará este capítulo Este capítulo de investigación Bueno, en la cima de la montaña Tenemos a un pirata Otro pirata Bueno, por aquí subimos más rápido Pero como soy autista no me doy cuenta Sí que soy la hostia Soy un mazo de tonto, yo Visteis, es que soy un mazo de gilipado, ya A ver ¿Hay alguien per aquí? No Ajá Ajá, nene Hola Hola Grebas de diamante It's free It's free It's ultra free It's ultra free A que no me lo llevo Si me parece mal Tengo madera para crafting table Vengo ya preparado No más güey Visteis Si es que esto tenéis que hacerlo siempre En estos packs de mods Dado a que Como podéis ver Os puede en cualquier momento Tocar el premio gordo Y os lo podéis llevar todo Con cara de gitanos Miréis Y lo que voy a hacer va a ser Tim Tiririn Tiririn Nueve diamantes de free Y encima me voy a quedar con vuestra isla Es más Voy a convertir esto En una armadura ¿Por qué? Porque yo lo valgo Y así ya estoy más preparado aún Visteis Y ahora yo soy Aquí el más guay del parque Y ahora me hago un casco Y me lo pongo ¿Por qué? Porque Es vasco No Tío Puta Epale Visteis Eso es un movimiento Es un movimiento Güey 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 A ver A ver Eh Pasa Chavales Me la juego Me la juego Me la juego Eh Venga 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 Me despelo Venga Venga A ver Queda poco Queda poco Vamos a ir Hostia Hay una hostia guapa Hay una hostia muy guapa Y yo por ahí lo siento Pero no me voy a tirar ¿Sabes? Porque antes que matarme Me mato yo Me mato yo por error ¿Sabes? Bueno me la juego Va Total Solo se vive una vez En la vida real Y en Minecraft Hola hijo de puta Eh 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 Hola Buah Buah chaval Buah chaval Buah chaval Su puta abuela Venga Venga Liada 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 Eh Me la juego Me mata Me mata Me mata Me mato Me cago en 10 Me cago en 10 Bueno gente Pues espero que os haya gustado esta aventura Y en cuanto llegue ahí Voy a volver a ponerlo Like Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo